Un video que muestra a un robot cuadrúpedo deambulando por las calles de una ciudad de Canadá, ha causado controversia entre los usuarios de las redes sociales. El aparato de las imágenes, que ya se han vuelto virales por cierto, es un modelo llamado Spot, producido por la compañía estadounidense Boston Dynamics, y tiene un aspecto similar al de un perro mecánico sin cabeza. En el video compartido este jueves por un usuario canadiense, se puede observar al robot que camina sobre una banqueta antes de detenerse para voltear hacia la autora del video y su acompañante, quienes no pudieron ocultar su sorpresa. A pesar de que se desconoce de quien es este robot, varios internautas advirtieron sobre los propósitos militares con los que fueron construidas estas máquinas, por lo que recalcaron el potencial uso represivo que podrían darle las autoridades y la posibilidad de que algún día estén equipados con armas. ¿Cuántos años creen que falta para que nos persigan estos perros de Boston Dynamics por protestar contra el gobierno?, comentó un usuario. Asimismo, varios comentarios señalan que las imágenes de Spot sobre las calles recuerdan al episodio de Metalhead de la popular serie de televisión Black Mirror, en donde perros robots armados y extremadamente persistentes, cazan a los humanos en un escenario post apocalíptico. Otros comentarios apuntan a que la tecnología incorporada al robot podría ser utilizada para que los gobiernos o agencias de inteligencia cometan actos de espionaje o para robar los datos personales de las personas. Los perros robots, desarrollados por Boston Dynamics, fueron lanzados al mercado a mediados de este año por un precio de 70 mil dólares y han sido utilizados por las autoridades de Singapur y Dubai para patrullar espacios públicos. Esta es la nota youtubers, yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien.